Tú siempre decías que nunca te irías y no te iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Tú dime eso en lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso como el camarín Un día me dice me faltan las ganas, otro lo pienso nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso en con qué me quedé Tiempo perdido quizás no he ganado de echarte de menos a decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentir que te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Yo sé que ni importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos ya que contando el miedo éramos tres Porque somos tan iguales que si yo me voy tú te vas también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro no estaba adelante, ahora sí me doy cuenta que está contigo Ya gané el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron porque ya no hay fuerza porque la he escrito Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentir que te haría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Por eso canto, canto para bailar Experiencia, producciones Brando y Manuel Elegidos Producciones White Man Record Y tacones Y Tın Tge Tın Tın Te Tın Tın